Día de Muertos, Pumuch, el pueblo de México donde sacan los cadáveres para limpiar sus huesos. Para la persona que entre por primera vez a Pumuch, será probablemente incómodo e incluso asustado al creerse observado por la tanta mirada de decenas de cráneos. Aunque durante sus primeros minutos de la visita, la persona que pasea por los estrechos y laberínticos callejones de este camposanto puede estar más preocupada incluso por no tocar y mucho menos tirar al suelo, involuntariamente, algunas de las cajas que contienen y muestran los huesos de los cadáveres. Pumuch pertenece al municipio de Gesechacán, en Campeche. Este es un caluroso y tranquilo lugar en la península de Yucatán, en el sureste mexicano. Los restos óseos de los fallecidos descansan todo el año en cajas entreabiertas que reposan en sus nichos en el cementerio. Sin embargo, en esta época del año, justo antes del Día de Muertos, cuando vecinos de este lugar protagonizan otra curiosa tradición que atrae a cientos de turistas, la limpieza de los huesos de sus familiares. Este ritual, que en Maya se conocen como Chob Bajac, se celebra en el pueblo desde hace al menos 150 años, según Ernesto Paul, promotor local de esta tradición. Desde mediados de octubre, parientes de los fallecidos acuden a hacer limpieza de los huesos de sus difuntos y tenerlos listos para el 31 de octubre y 1 de noviembre, días en los que se cree que regresan los niños y los adultos respectivamente. Las familias conversan tranquilamente entre sí mientras lo realizan. La mayoría trae flores y velas para adornar los nichos, también bellos paños bordados o pintados con flores y el nombre del difunto, sobre el que reposarán los huesos limpios y que permitirán retirar el usado el año pasado. Para realizar esta actividad, deben pasar al menos 3 años desde la muerte de la persona para poder realizar la primera limpieza de huesos. Una vez que el cuerpo se ha descompuesto. La visita a este cementerio está marcada también por los alegres y llamativos colores que decoran los nichos, muchos de los cuales son pintados días antes del Día de Muertos. Dicha tradición se ha llevado a cabo también por jóvenes, en busca de que esta actividad no se olvide y se cuide, por el bien de esta emblemática tradición. Esta es la noticia amable del día, mostrando tradiciones mexicanas que no debemos olvidar sino fomentar.